En el municipio representado, ¿cómo anda, alcalde? Muy bien, amigo, muy contento de acompañar aquí a nuestros mobleros, un sector muy importante que hoy vino a exponer. Aquí está la Feria de las Calaveras, una tradición ya desde hace 30 años. ¿Cómo me podrías vender si me tienes que vender estas máscaras? A ver. La verdad es decirte que primero que ese chamano. Agarra una, agarra una. Véndemela como si fueras el vendedor, por favor. Ese chamano, ese chapo de artesanos de Jesús María, una tradición toda y la verdad de madera 100% que te duran toda la vida. ¿Qué significa? La verdad es que es una que representa a los chicaguales, que es nuestra esencia de Jesús María. Hombre de trabajo, hombre sensible, hombre que la verdad, hombre sabio. Entonces te la puedes llevar y la verdad es que la puedes tener para toda la vida. Entonces la invitación de Jesús María presente aquí con tu apoyo en lo que es este Festival de las Calaveras. Agradecerle mucho al Secretario de Desarrollo Económico, la verdad, por todas las facilidades. Entonces hemos invitado a los artesanos a exponer aquí. La verdad es que el espacio les queda chico. Traen bastantes muebles, pero invitarlos a la expo mueble que vamos a tener en Jesús María del 8 de noviembre al 6 de diciembre. Vamos a estar ahí en el cielo claro. Invitar a toda la gente de Jesús María para que vaya, conozca los muebles y sobre todo, se anime a comprar algunos. Gracias. 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 Gracias.